Estos son los últimos acontecimientos de esta extraña historia de homicidio y codicia que ha cautivado al Valle Central. Oye, lo estaba viendo. Odio como sobredramatiza todo. Sí, yo odio eso. Ha cautivado al Valle Central, ay, por favor. Donas. Damas primero. Y ahora, señores, tengo algo que decirles. Tenemos que confesarles algo. Ah, la vida es dura con deshonestidad. Van Pelt, Grace y yo somos amantes. No, claro que no. Ah, sí, es verdad. No, no, ustedes no son amantes. Pero sí, lo somos. No, no lo son. Porque una relación sexual entre dos compañeros del buro va directamente en contra de las reglas. Por eso lo mantuvimos en secreto. Pero ya no queremos vivir en la mentira. Pase lo que pase. Era un gran secreto, bien guardado. Tal vez tú sabías, pero nadie más. Yo y medio edificio sabe. No es verdad. Es verdad. La única persona que no se enteró los está mirando ahora. Y ahora tengo que hacer algo al respecto. ¿Qué vas a hacer? Sí. ¿Qué vas a hacer? Pensarlo. Pensarlo. Salgan de aquí. Pensarlo. 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 Pensarlo.